Hola, os traigo una protección para mis pacientes con acné. Sabéis que durante muchos años los dermatólogos estamos intentando conseguir protecciones que os vayan bien a los pacientes con acné, porque normalmente, nos lo decís y lo vemos, que notáis que con las protecciones se os empeora el acné, os da más grasa, etc. Entonces, ya llevan años distintas marcas sacando protecciones para pacientes con acné. A mí esta es una de las que más me gusta, porque tienen una textura muy conseguida. Entonces, no solo la podéis usar los pacientes con acné, sino que además lleva tratamiento, al ser de la gama Cleanance, que es la gama de acné de Aven, lleva tratamiento para tratar el acné, o sea, no solo protegemos, sino que además lo tratamos. La amando mucho, me gusta mucho, pero me interesa vuestra opinión de los que estáis ahí, ¿vale? Porque seguro que muchos la habéis probado y bueno, tanto las cosas buenas como las cosas malas, no todos los cosméticos van bien a todo el mundo. Contadme que me interesa mucho, chicos. Gracias.